Efectivos de salvamento marítimo han rescatado en la noche de este pasado miércoles a 136 migrantes magrebíes de tres pateras que navegaban en aguas del Estrecho de Gibraltar, 15 de ellos son mujeres. Sobre las 3 de la tarde, el Centro de Salvamento Marítimo en Tarifa recibió una llamada de un buque mercante que avisaba de la existencia de una patera en la zona del Estrecho. Salvamento Marítimo inició un dispositivo de búsqueda y rescate formado por la Salvamar Gadir, el buque María Zambrano y la lancha Hermes de la Cruz Roja. La Gadir localizó a la patera con 36 ocupantes y tras proceder a su auxilio siguió en la zona ante la posibilidad de que hubiera más infraembarcaciones. De esta manera interceptó otras dos pateras de las cuales rescató 57 y 43 personas siendo trasladadas al puerto de Algeciras.